En días recientes, las redes sociales se han visto invadidas por una interminable retaíla de imágenes, memes e información sobre la película Godzilla vs. Kong, por aparecer a finales de marzo de este año. Una cinta que, de otra manera, podría haber pasado sin pena ni gloria, se ha convertido en una de las tendencias más fuertes gracias a dos factores muy sustanciales. El primero, que los cinéfilos han estado a dieta de la adrenalina que solo las grandes producciones de Hollywood, indistintamente a su calidad, liberan en sus cuerpos. Netflix, Amazon y Apple, como dueños absolutos del séptimo arte a consecuencia de la pandemia COVID-19, ya han filmado y estrenado muchas de las películas que perfilan para el Oscar. Pero Mank, Sound of Metal, Pieces of a Woman, Ma Rainey's Black Bottom y The Five Plots, no obstante loables y dirigidas por algunas de las luminarias del medio como David Fincher y Spike Lee, carecen de las cualidades explosivas y explotativas de ese cine puramente comercial que nutre al espectador convencional e incluso funciona como Guilty Pleasure para aquellos con gustos más refinados. Si bien Godzilla vs. Kong cuenta con una fecha de estreno programada en algunos países, en México aún no es seguro que Cinépolis ni Cinemax puedan abrir sus puertas para marzo o abril, es probable por lo tanto que el auditorio asista a las salas de sus casas para su transmisión por medio de cualquiera de los colosos del streaming o espere a que los complejos vuelvan a recibir invitados, quizás hacia la mitad de 2021. En Estados Unidos, HBO Max la tendrá en su cartelera por 31 días y sin costo para suscriptores del servicio. El segundo factor y el más importante es precisamente el ruido que la producción y sus desmesurados protagonistas generaron en Facebook y Twitter. Alguna vez creadas para facilitar la comunicación entre las personas del mundo, las redes sociales ahora son el espacio intangible donde se llevan a cabo las mejores y más graciosas, irritantes y ridículas disputas entre individuos no relacionados. A mediados de enero pasado, alguien, cuyo nombre jamás será conocido, decidió dividirnos en Tim Kong y Tim Godzilla y el mundo estuvo de acuerdo. Si esto ocurrió en consecuencia al hartazgo general por la acumulación de memes del fabuloso, intrépido y bien arrobado Bernie Sanders en la toma de posición de Joe Biden o como transición inimitable del meme del momento a su siguiente, es lo de menos. Recordemos siempre que estamos viviendo, aparte de una crisis sanitaria, este período histórico de altísima tecnología y bajísima intelectualidad, donde cualquier cosa y sin importar su escalón de banalidad, es motivo de gran regocijo y entretenimiento. Si tenemos que participar en la discrepancia y elegir un bando al cual integrarnos, es indispensable conocer los hechos. Primero está la longevidad de cada uno de los monstruos, no de acuerdo a las historias de sus distintas versiones cinematográficas, sino a su exhibición y constancia en las salas de cine. Concebido por el director, productor y aviador estadounidense Marian Cooper, King Kong apareció en 1933. Representando un logro técnico que casi 90 años después no ha perdido su valor ni relevancia, la película también se convirtió en la primera cinta en la historia en conseguir un reestreno y en exhibirse simultáneamente en los dos cines más grandes de la época, el Roxy y el Radio City Music Hall, ambos en Nueva York. El American Film Institute lo coloca en el número 41 de las 100 mejores películas de todos los tiempos. Por su parte, Godzilla es un personaje y producto de los estudios Toho, en Japón, una de las referencias culturales más populares de aquel país. El dinosaurio mutante fue creado en 1954 y ha aparecido en 36 películas, el triple que King Kong. Aunque su vasta mayoría son producciones niponas desconocidas en Occidente, Godzilla se hizo de mayor popularidad ante su transferencia a Estados Unidos mediante la producción de Godzilla en 1998 y su remake, coproducción de Estados Unidos y Japón de 2014. Las nuevas generaciones tal vez lo desconozcan, pero Godzilla vs. Kong no será el primer enfrentamiento entre estas criaturas. El chango y la lagartija midieron trancazos en 1962, cuando los estudios Toho llevaron a cabo King Kong vs. Godzilla, primera aparición a color de ambos. En ese enfrentamiento, Kong era de tamaño mayor y superó, aunque no por mucho, el dinosaurio. El simio no volvería a tener intervenciones memorables hasta que Peter Jackson lo retomara en 2005, pero Godzilla seguiría enfrentando a toda suerte de engendros mamalones en los años 60 y 70. Mothra, Hedra, Gigan, Megalon y Mechagodzilla son algunos de los oponentes que sucumbieron ante el rayo láser del reptiloide superdesarrollado. Con respecto a sus poderes, proporciones y habilidades físicas, King Kong en general se considera como una criatura menos grande y poderosa que Godzilla. Aún más, no cuenta con ninguno de los varios poderes que su némesis japonés presume apenas se presenta la oportunidad. Godzilla, amén de los rayos y aliento atómico, puede volar, respirar bajo el agua, regenerarse e incluso manipular ciertos metales. Kong es el triple libra con queso de las hamburguesas, un gorila super extra grande y nada más. Su trastazo seguramente podría aplanar la tierra en beneficio de la Flat Earth Society, pero Godzilla, de buenas a primeras, se percibe como la cosa más letal del mundo, después de tu suegra cuando no te quiere ver. Equilibrando el asunto, un alto número de fans ha salido en apoyo de King Kong, con publicaciones y videos que explican por qué es que el monstruo gringo prevalecerá en tan esperado encuentro. Algunos apelan a la razón, aclarando que Kong, dada su especie, es más inteligente y hábil y puede valerse de herramientas, como vigas, columnas y demás elementos de la construcción, para derrotar a Godzilla. Otros pocos aluden al nuevo y duplicado tamaño de Kong, como visto en el trailer de la película. La gran mayoría, por otro lado, recurre a la defensa incoherente, que inexplicablemente encuentra su mayor sustento en base a la diversión y no a la reflexión. En otras palabras, un jurado de cibernautas alegando que Kong saldrá airoso gracias a su pelo sedoso, ser adorable y estar mamado. A tener su propio gel, aparecer en la popular serie de videojuegos Super Smash Bros. en referencia a Donkey Kong y poder rascarse muy específicas partes del cuerpo sin complicarse la existencia. Rematando el dictamen, los seguidores de Kong nos dicen, Godzilla pone huevos, como las gallinas. Sea cual sea tu postura en el intenso debate, es previsible, dada la condición efímera de las tendencias, que la nueva película se ha olvidado un par de semanas luego de su estreno. De momento, sin embargo, nos toca esperarla con ansias y preparar el apagón de nuestros cerebros que nos permita gozar de esta superproducción con valor de 155 millones de dólares, que seguramente contará con increíbles secuencias de acción y efectos visuales. centro. 155 millones de dólares era más Seguimos más,